Esto será parte de lo que usted podrá observar el próximo 17 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la feria del productor generaleño. Para este año la meta será recaudar fondos a beneficio de la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón, que se encarga de brindar ayuda a más de 200 niños de la zona sur del país, quienes tienen diversas enfermedades y apoyar a sus familias. La actividad que vamos a tener el próximo 17 de septiembre en la feria del agricultor a partir de las 9 de la mañana, esta actividad es a beneficio de la Fundación Prounidad de Cuidado Paliativo Pediático acá en Pérez Celedón, que abarca servicios para niños de toda la zona sur. Tenemos una población ahorita de 212 pacientes, muchos ingresos hemos tenido, gracias a Dios han podido ser parte de este proyecto para apoyarlos en todas sus necesidades. La intención es mostrar el talento del Cosplayer Nacional con sus excelentes proyectos. Este año venimos con un evento bastante, bastante grande en lo que a organización nuestra se refiere, la Expo Cosplay IPZ 2017, como anteriormente mencionó mi compañera Karen, el apoyo de la municipalidad y de la feria del agricultor ha sido muy grande, además del comercio ya acá de Pérez Celedón, que sí dicen, nos apuntamos y todo eso. El evento básicamente está enfocado a la familia, a chicos, jóvenes, adultos, todos son invitados a la actividad, es una actividad enfocada al mundo de los videojuegos, al mundo del cosplay, a todo lo que sea relacionado con este entorno. ¿Qué actividades habrá? Vamos a tener torneos de videojuegos, vamos a estar con tarima con cosplayer, como los compañeros que están acá. El cosplay es ese arte de disfrazarse como personajes de ficción, ya sea de cómics, anime, películas y enfocarse lo más posible en el parecido del personaje. También vamos a tener varias presentaciones artísticas, vamos a tener un grupo que se llama Uranium, ellos van a estar entonando canciones de introducciones de videojuegos, películas. Vamos a tener un torneo de Pokémon para toda la gente que es amante de este juego de Nintendo y como exclusiva para este año, gracias a la gente de Revo, vamos a tener la presencia de un invitado especial, el Super Mario o la mascota de Mario oficial de Nintendo, la figura viene de Nueva York. Esta es una actividad familiar, el costo de la entrada en preventa es de 2.000 colones por persona y el día de la actividad 2.500 colones, además los menores de 6 años ingresan gratis. Todo lo recaudado por concepto de entrada serán donados a la fundación. Vamos a invitarlos a todos porque todo lo que se haga en esta actividad va a ser a beneficio para dar apoyo y brindar soporte a estas familias, no solo a los niños sino también a sus familias. En esta ocasión tenemos el aval de la municipalidad, eso fue parte fundamental en esta vez que lo organizamos. Tenemos también el apoyo a la Feria del Agricultor, que nos cedieron el espacio para poder acaparar un poco más de gente, tal vez que lleguen más personas, que haya más espacio y menos bochorno, que fue uno de los factores que nos afectó la feria, el cosplay pasado. Apoya a la organización y también a esos amantes de los personajes. ¡Gracias!